¿Quieren ver lo que significa desesperación? Desesperación es pagarle a una consultora que dirige un ex futbolista de la América y Chivas Sí, así como lo están escuchando para que invente una encuesta en donde a José Antonio Meade lo ponen en un segundo lugar y muy cercano a Manuel López Obrador y sea publicada en los de los más vendidos de este país ¡Esta es el Chapucero! ¡Arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión Si bien la encuesta en El Universal que levantó Vendía y Laredo a mí se me hace bastante cuchareada porque finalmente ponen a Ricardo Anaya muy cerca de Andrés Manuel López Obrador a únicamente 6 puntos cuando realmente yo no veo ni de cerca obviamente esta diferencia entre el primero y segundo lugar lo cierto es que en el Cualter General de los Priistas esta encuesta fue un balde de agua fría porque finalmente ubicaron a su candidato José Antonio Meade en el tercer lugar y siendo El Universal uno de los diarios, bueno, pues más reconocidos a nivel nacional y no solo eso, también uno de los que la presidencia de Enrique Peña Nieto les paga una buena lana todo este sexenio y ahora ponen a José Antonio Meade en tercer lugar bueno, este hecho generó una gigantesca crisis al interior de la residencia oficial de Los Pinos y de la casa campaña de José Antonio Meade fue un caos, y ha sido un caos realmente esta encuesta en El Universal más realmente de los que ellos creían porque, bueno, esta encuesta en El Universal finalmente ha generado la percepción en el círculo rojo en estos finalmente los analistas políticos y los medios de comunicación y los empresarios que todavía confiaban en José Antonio Meade de que finalmente el El Prista no va a ganar puede ganar Andrés Manuel López Obrador o puede ganar Ricardo Anaya pero el José Antonio Meade va a perder y va a perder de manera total y absoluta porque no solo perdería el PRI en la presidencia perdería también el PRI las nueve, nueve gubernaturas en disputa y obviamente perdería la mayoría en el Congreso Federal en San Lázaro y en el Senado perdería pues prácticamente todo y caería incluso un registro del 10% tener una votación del 10% esto generaría que cayera muy cercano donde está el PRD y no solo eso su aliado, el Partido Verde y Nueva Alianza acabarían perdiendo el registro porque si el PRI con todos sus aliados solo va a obtener el 10% de la votación bueno, pues ¿cuánto de esta votación le va a quedar al Verde y a Nueva Alianza? menos del 3% esa es la realidad yo no creo que el Verde vaya a obtener 3% y Nueva Alianza vaya a obtener 3% y el PRI vaya a aportar 4% no, así no va a ser así lo cierto es que el PRI va a aportar de esta 10% de la votación que registra actualmente José Antonio Emid tal vez aporte el 8% un puntito se lo quedaría el Verde y otro puntito se lo quedaría Nueva Alianza y en ese momento pierden el registro partidista estos dos partidos ese también es obviamente una grave crisis y bueno, esto va obviamente la encuesta universal pues genera esta percepción de que José Antonio Emid pues es la nueva Josefina Vázquez Mota del 2012 eso es lo que no quieren pero bueno, ya está generándose y entre ello empezaron el día de hoy a combatir esta percepción pero de la manera más desesperada que he visto y para ello están utilizando obviamente los diarios a los que ellos les pagan una buena lana ahí sí, ahora sí se están quitando la careta y dicen bueno, es el momento de aprovechar tanta lana que te he pagado ahora sí tienes que responderme le dicen a los diarios bueno, de entrada el Excelsior el Excelsior publica esta nota esta nota que es increíble porque la titula así Mid está en empate técnico en encuestas afirma Eruviel Ávila ok ¿y saben qué dice la nota? la nota dice que Eruviel Ávila tiene encuestas internas que no sabe cuál es en donde ellos saben que Mid está en empate técnico con Andrés Manuel López Obrador eso es lo único que dice no revela más no revela esta nota la encuesta cuál es donde está empate no revela nada lo que es esta nota en pocas palabras es una nota de lo que dice finalmente un colaborador de José Antonio Mid en donde él dice que está en empate técnico y bueno con eso se hacen esta nota y lo encabezan precisamente para decir ah no, no es que Mid está en empate técnico dice el Excelsior pero no es así pero lo más lo más lo más grave surgió el día de hoy porque el heraldo uno de los diarios de la OEM la Organización Editorial Mexicana que tiene varios diarios en todo el país tiene como 40 o 50 diarios aquí en Tabasco hay dos y bueno así en todo el país también tiene varios que son los de Heraldo son los de El Sol de México publica esta encuesta y que dice así en esta encuesta el ganador son los indecisos 28% o sea finalmente ahora sí le quitaron la punta a Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar estaría claro Andrés Manuel López Obrador que en 25% en tercer lugar solo a tres puntitos de ventaja estaría José Antonio Meade con 22% y en cuarto lugar bueno tercer lugar porque en primer lugar son los indecisos estaría Ricardo Naya con 20% o sea es la primera vez que yo veo una encuesta en donde el ganador sean los indecisos obviamente cuál es el mensaje o qué es lo que quieren decir bueno quieren decir algo primero que Andrés Manuel ya no es el puntero ahora lo ganan los indecisos cuando han dicho cuando han puesto así encabezado bueno en segundo lugar obviamente quieren poner a Meade muy cerquita de López Obrador en el lugar de empate técnico porque eso es lo que quieren finalmente vender que es lo que quieren ¿no? Enrique Ochoa Aurelio Nuño José Antonio Meade decir no, no, no es que ya está en empate técnico José Antonio Meade con Andrés Manuel López Obrador no, no, no descarten aquí está esta encuesta del heraldo y es una encuesta que obviamente no es el heraldo hace otra casa otra otro despacho que se llama Suazor Consultores ¿y saben de cuál es? esta Suazor Consultores la dirige un exfutbolista de las Chivas y de la América y no sólo eso esta Suazor Consultores también es una de estas empresas que trabaja pues obviamente bajo consigna entonces fue esta empresa la que también levantó una encuesta y la publicó en el Sol de México hace algunos días ahí arranque de enero para que Enrique Ochoa fuera a un debate en Televisa y la presentara ¿se acuerdan? en ese momento es la misma encuesta y también esta encuesta ojo el Sol de México también es parte de OEM de esta Organización Editorial Mexicana o sea es parte de lo mismo pero también esta Suazor Consultores levantó otra encuesta para que fuera publicada en otro diario hiper hiper peñista que es el diario La Razón y que también la publica en la portada ah no si José Antonio Meade está en empate técnico con Andrés Manuel López Obrador no 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 si lo cierto es que Ricardo Naya ya se defondó y está en tercer lugar y bueno finalmente esa es la realidad y ese es el tamaño de la desesperación obviamente esta encuesta es para risa no no ni siquiera realmente se puede tomar como seria ni siquiera como medio cuchareada esta es mega cuchareada una encuesta nada más solo falta que pongan a José Antonio Meade en primer lugar pero bueno obviamente eso sería un absurdo porque la realidad es que pues no no están así las cosas incluso lo chistoso de todo esto lo más curioso es que tomando en cuenta estos números increíblemente manipulados cuchareados y obviamente inventados porque repito lo que quieren poner aquí es que José Antonio Meade está en segundo lugar y todo está en la pelea cuando realmente ya está completamente desfondado el día de ayer el día de ayer también este sitio oráculus que dirige Leo Zuckerman le vamos a recordar que hace un balance de encuestas agarra todos los números entre cuchareados menos cuchareados o mega cuchareados y bueno hace un estudio de probabilidades de en base a estos números bueno cuál la probabilidad de que gane y esta encuesta de encuestas el poll of polls así la llama finalmente dice que todavía con todos estos obviamente números cuchareadísimos Andrés Manuel López Obrador tiene más del 99% más del 99% en ganar la presidencia ¿sí? y MIT tiene el 80% de quedar en tercer lugar así ya están empezando a reflejarse o sea que de una otra manera con todo y que solo hemos visto encuestas cucharadas este mes hemos visto la de Mitofsky hemos visto la del Universal y vemos esta con todo y todo tomando en cuenta esto López Obrador tiene el 99% de probabilidad de ganar porque como también puede decir el heraldo no puede negar algo el heraldo no puede negar que López Obrador está en primer lugar y que lleva varios puntos de ventaja porque ojo en esta encuesta también hay un error un error que incluso lo suben en el Twitter porque si sumamos los puntajes 28% de indecisos más 25% de preferencia de Obrador más 22% de MIT más 20% de Naya nos dan un 95% todavía no está el 100% de preferencias electorales si obviamente los indecisos no es que no voten van a votar por alguien o no van a votar si vamos a la preferencia efectiva y quitamos los indecisos Obrador sube su ventaja con más 7 u 8 puntos con respecto de José Antonio Mit o sea de todos modos le lleva una ventajototota incluso en esta encuesta del heraldo super mega ultra cucharada y saben por qué porque finalmente Obrador su ventaja es más de 15 puntos entonces una encuestadora podría regalarle a MIT 5 puntos mira te regalo 5 puntos se la quito un poquito a Obrador le quito un poco a Naya un poco y te los regalo pero aún así aunque le quiten hasta 10 puntos a Obrador no es suficiente para dar la voltereta de ese tamaño es la ventaja que tiene actualmente Obrador en las encuestas y por eso ninguna ni siquiera estas mega cucharadas finalmente pueden poner realmente a José Antonio Mit en un verdadero empate o incluso que esté en la punta nadie nadie se atreve hacer eso y bueno al final si nadie se atreve es porque repito en serio la ventajota de Andrés Manuel es gigantesca y bueno hablando de las últimas encuestas la ONEA que es esta organización nacional contra la corrupción que bueno a ocasiones se mete en las campañas y saca algunos spots donde están varios artistas conductores y todo publicó una encuesta donde finalmente vemos que bueno más o menos se parece precisamente a esta encuesta de áreas consultores algo así en donde bueno finalmente también creo que tiene más razón de ser yo creo que así está mejor más o menos los números en donde Andrés Manuel tiene 62% Mit tiene el 20% y Anaya tiene el 16% bueno amigos y amigas esto es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean ya llegaron las nuevas playeras oficiales del Chapucero en portadas desde la madre patria rusa llegaron las playeras de Andrés Manuelovich como esta cómpralas en la tienda oficial del Chapucero y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales en Twitter Facebook e Instagram que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video